Para mí fue una primicia personal ganar la amistad de García Márquez. Yo conocí a Gabriel García Márquez en La Habana porque yo formaba parte de la fundación del nuevo cine latinoamericano que él fundó. Él tenía vínculos muy fraternales con la cinematografía cubana, se inquietaba mucho por el desarrollo del cine latinoamericano, era amigo de todos los cineastas latinoamericanos de ese momento. Estoy hablando de Paul LeDuc de México, de Jorge San Ginés, de Bolivia, de Cacho Palero, de Argentina, de muchos cineastas. Entonces, yo realmente, aunque era miembro del comité de esa fundación del nuevo cine latinoamericano por Colombia, yo realmente no tenía un vínculo amistoso con Gabo. Pero él vio en 1986 una película mía, hecha en coproducción con Cuba, llamada Visa USA. Le gustó mucho. Él llegaba al ICAI y preguntaba, ¿qué hay de Colombia ahora? Él me hizo. Lo llevaba para México y lo veía en VHS. Le gustó la película. Invitó a varios amigos cineastas mexicanos. También en esa invitación estuvo Álvaro Mutis, que era muy amigo de Gabo. Y les encantó, por lo menos a Mutis y a Gabo, les encantó la película. Y Gabo me encontró en Colombia telefónicamente. Me felicitó. Habló de las que, a su juicio, eran las virtudes de mi película. Un guión sin una grieta, dijo así. Ese guión no tiene una sola grieta. Le gustaron mucho los diálogos, como yo trabajaba los diálogos. Alcanzó a decirme que, en cambio, en las películas mías, me dijo él, de las suyas. De las películas hechas con obras de él, porque Gabo nunca dirigió. En cambio, en las películas mías, los diálogos son muy literarios, muy almidonados. Tenemos que conversar sobre eso de los diálogos, como los haces tú. Para mí fue una primicia personal ganar la amistad de García Márquez. Él era mi ídolo literario. Yo conocía ya toda su obra en ese momento. ¿Cómo no amar a Gabo? Imposible. Y poco tiempo después, no había pasado un mes, me llamó para ofrecerme a hacer una película con un tema de él. Y hice la película en el 87. Se llama Milagro en Roma. El guión lo escribimos juntos. En tres sesiones de diez días cada una. Una en México, una en La Habana y otra en Bogotá. A él le gustó, por fortuna, la película. Cuando la vimos en diciembre o en enero del 88 en La Habana, le encantó. Y creo que no fue por protocolo que me dijo que le había encantado. Porque mucho tiempo después, en una tertulia que hubo en México, con motivo del lanzamiento de la película El coronel no tiene quien la escriba, de Arturo Ripstein, le preguntaron en una tertulia inmensa donde había periodistas cuál era la película con tema de él que más le gustaba. Y en ese momento se habían hecho como 22 o 23. Y él dijo ahí, en Ciudad de México, dijo Milagro en Roma, de Lisandro Duque, es la que más le gusta.